Inmediatamente la mediática mundial y los irresponsables entre ellos, la basura esta llamada Capriles, salió a culpabilizar al gobierno, a la revolución, al ejército, a la Guardia Nacional. Yo he autorizado que se meta una demanda, una querella por el honor de la gente que ha sido acusada y que este señor que acusó de esa forma, si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y pague su difamación, su injuria y todos los delitos que ha cometido.